¿Qué pasa guajis? Bienvenidos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, bienvenidos aquí a un nuevo videoblog en la vida de Javierín Ordínez, eh. Berria y a darle caña, eh. Ojo, estamos en plenas navidades y macho, lo estamos haciendo muy bien, eh. Lo estamos haciendo muy bien, muy bien. Estamos comiendo polvorones, igual, como diría pajarón, por encima de nuestras posibilidades. Un sprinter puede beberse, pero es que estoy metiendo muchísima, pero muchísima, voy a decir muchísimo entrenamiento, ¿vale? Luego os comento un poquito pues todo el entreno que he hecho durante todos estos días, pero al tener un poquito más de tiempo libre, brutal. La gran mayoría del tiempo invertidas aquí, eh. Y estos cuadrices están que echan humo, tío, que echan humo, pero flipas, eh. Hoy vamos a ir a... a entrenar un poquito, pero hoy sí que vamos a ir un poco suave y pocos kilómetros. Hoy haremos como 50 kilómetros, una cosa así, porque se avecinan días antes de Nochevieja y demás. De una caña con gente por ahí y venga lija y venga ataques y madre mía, madre mía. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y aquí está la pitina. ¡Pitina! ¡Ay madre la pitina! ¡Que tenemos que comprar una latina! Que la pobre no hizo cena de Navidad, eh. ¡Ay madre! ¡No tenemos cena de Navidad! Bueno, pues eso chavales, vamos a cogernos la berria. ¡Ay, patala que voy a meter esa caja! Cogemos la berria y nos vamos a entrenar un poquito por... Un territorio de la campa, cerca de la villa y eso de por ahí. ¡Ao para allá! Bueno, pues aquí vamos subiendo la campa, el mar que queda tan espectacular. Hemos tenido unos días aquí de Navidad en Asturias, brutales y espectaculares, eh. Ideal para hacer deporte. Para la gente de Asturias, subiendo la campa por el lado de... Por la Siro, que es decir, es una tachulina, no es nada. Llego arriba y he vuelto para casa. Hoy no quiero hacer más. 26 de media, 147 de media y me saldrán unos 60 kilómetros. Esta semana todo apunta a que vamos a sacar una semana buenísima, eh. Otra semana que rondará las 15 horas de entrenamiento. Día de Navidad metimos tres horas de bici de carretera con bastante desnivel. Lleva un ritmo tranquilín, bien. Ayer, día de... ¿cómo ves? Navidad. O sea, desde ayer fue Nochebuena y ayer Navidad. Día de Navidad, casi 100 kilómetros. Donde metimos una segunda subida. A subir la madera dos veces por la segunda. En el kilómetro 80 y algo así de la ruta. A bloque, a cuchillo, brutal. Mejor tiempo en la madera, desde Gijón hacia el Berrón. Hoy fueron 16 minutos, una cosa así. Pongo una captura aquí del segmento. Madre mía, calentón, guapo, Mari Carmen. Hoy hacemos esto, mañana saldrá otro poquitín y el sábado tirada gorda con la berria. Con lo cual, el domingo así probamos un poco el pie con un poco de trail running. Semana completita, semana de muchos kilómetros. Yo no sé los kilómetros que le he metido ya a esta berria. Pero ojo que van sumando, eh. Venga, vamos para arriba. Se me ha ocurrido mientras iba entrenando, ¿vale? Mientras iba con la berria... Dios, chaval, te voy a colocar todo esto, eh. Esto está hecho un puñetero carajo. Bueno, quiero cambiar todo el estudio. Ya os comentaré un poco las ideas que tengo. Pero... Quiero poner... Quiero colocar las bicis. Quiero quitar todo esto de por aquí. Y aquí hacer como un stand de grabación. ¿Vale? Quiero poner un fondo muy rollo... Voy a poner una captura de Peter McKenna. ¿Vale? Quiero ser un puto crack, puto amo y un super ejemplo. Y quiero hacer un rollito como él. Y... Y quiero poner también como un banco de trabajo para arreglar las bicis y demás. Pero bueno. Eso para otra vez. Que estaba pensando... Se me ha ocurrido porque este próximo año... Eh... Y viendo todo lo que me está molando. Eh... Andar con la berria, con la bici y demás. El próximo año... Eh... Ya tengo previstas varias carreras de ciclismo. Vale. Pues... Y ya os comentaré las carreras que voy a hacer, ¿vale? Pero... Eh... Pues... Había pensado... A ver qué os parece. Porque esto igual mola también que la peña que quiera. Igual se puede unir también. ¿Vale? Pero más de cara quizás a primavera... Sí, sobre todo primavera. Yo creo que sobre todo primavera. En Asturias... Va a haber dos etapas súper tochas, súper guapas... De... De la vuelta a España. Y entonces había pensado... Pechada, eh. O sea, esto es una pechada, eh. Esto es una pechada, eh. Pero... Ufff... Gorda, eh. Pechada, gorda, gorda, gorda. Había pensado lo siguiente. Hacer entrenando... En un día... Una de las etapas... De la vuelta. Hay una... Hay una etapa que va a ser... Sale de vía viciosa... Y... Pasa por la campa... Por donde pasamos hoy. ¿Vale? Y... Hostia, subía... Creo que era la mozqueta también... Y al final acababa subiendo la farrapona... Y eran 170 kilómetros. Y entonces hacer esa misma etapa... Hacerla entrenando... Con la berria. Y grabando guay... Y demás... Que venga Paula con el coche... Y que Paula grabe planos chulos... Levantar el drone si... Si es necesario... Y ese tipo de cosas... Y yo creo que molaría mogollón. Y es un reto, tío. Porque son... Eh... 170 kilómetros... Con un montón de puertos... Y yo creo que me molaría que flipas. Y luego quien se quiera unir... Pues joder... Sería en plan... En la villa... Salimos a las 8 de la mañana... O a las 10 de la mañana... Venga... Y a echar el día... Y 170 kilómetros y tal... Eh... Molaría mogollón... Y vamos grabando pues... Como va a ser toda la... La etapa... De la vuelta a España... Pero ya piensan digo yo... Uff... Me mola mogollón, eh... Me mola mogollón... Bueno chavales... Pues nada... Otra cosita, otra cosita... Si no me seguís en Estraba... Es... Javier Ordieres... Vale... En Estraba... Echarle un ojo... Estamos ahí con el... Reto este... De Festive 500... De Rafa... Para llegar a los... 500... Kilómetros... Vale... Que va desde... ¿Qué es? Desde Nochebuena... A Nochevieja... O algo así creo que es... Bueno... Pues estamos a poquito, eh... A poquitos kilómetros... Antes de llegar a Nochevieja... Para cumplirlo... Tenemos que hacer esos... 500 kilómetros... En estos días... De festividad... Este tipo de retras... Así mola... La verdad... También... Que... Que motivan y eso... Pues nada chavales... Venga... Nos vemos en el... Próximo... Próximo vídeo... Estoy disfrutando... Que flipas... De... De la bici de carretera... Eh... Exagerado... Y luego encima... El... Todos los chavales... Que yo solía entrenar... En trail... Andan todos ahora también... Con la bici... Entonces nos juntamos todos... Y es en plan... Que mola incluso más... Así que de lujo tío... Venga... Nos vemos en el próximo vídeo... Trail Running a saco... Un abrazo... Adiós amigos... Chao... 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 Te jag case... Día... De la bici... Te jure...